9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Ya hay varias obras aprobadas para ejecutar este año, se podrían firmar los convenios en los próximos días, así lo dijo el licenciado Jairo Rodríguez, delegado de CGPlan. Muchas gracias por la entrevista, el día de hoy precisamente hemos tenido una conversación con el equipo acá y con mis compañeros específicamente se hizo ya un análisis y para nosotros es un avance muy grande que el 43% de toda la propuesta de inversión de los proyectos 2023 ya están aprobados y solo listos para ejecutarse. Esto es un avance grande porque vamos a dejar de tener arrastres, vamos a tener más rápida la construcción de los proyectos y obviamente esperamos que los proyectos satisfagan las necesidades insatisfechas de la población que es el principal objetivo. No solo es de hacer proyectos y tirar el dinero a la granel, sino que los proyectos se construyan de forma transparente y que satisfagan y solucionen los problemas por los que se hacen. Casi siempre los proyectos se hacen porque hay un problema, falta agua, a veces falta un puesto, un centro de salud, falta una escuela y ese es el verdadero espíritu, hacer obra pública de calidad. Y obviamente para eso también está los cocodes que nos ayudan mucho, que son los que están ahí garantes de que se hagan bien hechos los proyectos. Licenciado, ¿qué ha permitido que las municipalidades agilicen los trámites de sus proyectos? Bueno, primero que tenemos ya una nueva, digámoslo así, una nueva instancia. Tenemos un experto en preinversión aquí en la delegación. Es un ingeniero civil y él ha trabajado de lleno con las municipalidades conjuntamente con el especialista en inversión pública. Y ellos dos han estado capacitando y han estado garantizando, visitando inclusive, los dos especialistas de nuestra delegación visitan un año antes todos esos proyectos para sacar el geoposicionamiento, ver que no se construían proyectos a orillas de barranco o en lugares de riesgo o como ha pasado, adentro de casi de los puros barrancos hemos visto que han hecho obra pública y eso no es así. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a que antes de que se ejecuten los proyectos, tener un panorama muy real. Inclusive, pues también cuando hemos visto que algún proyecto se va a construir en un área difícil o que tenga probabilidad de riesgo, llevamos al experto en preinversión y tenemos casi siempre el dictamen de ellos para garantizar que no se gaste el dinero, porque el dinero se gasta o se invierte. En proyectos debería ser inversión, no gasto. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net